Tras la participación de la Cámara de Comercio de la Región Brunca y de algunos comerciantes, los pros y contra del nuevo cobro de la basura por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón no se hicieron esperar. La alcaldesa Vera Corrales explicó que la Municipalidad contrató al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para que elaborara un nuevo modelo tarifario, que fue aprobado por el Consejo y que comenzó a regir en este mes. Indicó que en este proceso se duraron varios años, donde funcionarios del Infam junto a funcionarios municipales, realizaron las mediciones correspondientes y todo este tema fue expuesto durante sesiones municipales. Corrales indicó que lo que se pretende es que los que más generan desechos paguen más, pero dijo que si el Consejo lo cree conveniente, se puede realizar una nueva evaluación. Sí es cierto que se siente un poco duro, hay comercios considerados grandes que sí, yo siento que van a tener que pagar bastante, sí hay gente que produce mucho, de verdad que tenemos que ser sinceros, pero no son todos los casos. Entonces también es importante que tengamos claro la información de cuáles son las categorías, porque a veces uno dice, yo estoy en esta categoría y tengo que pagar tanto y podría ser que pueda estar en otra. Entonces es necesario que la gente se informe y eso es un proceso lento que nos va a costar, pero sí creemos que este modelo va a tener un beneficio para la parte residencial. Para la parte comercial, pues sí, yo creo que se puede hacer un análisis, se puede hacer un esfuerzo, todo depende por supuesto de la voluntad que exista en este Consejo Municipal. Los regidores, algunos opinaron que no se tiene que realizar la suspensión y que se tiene que trabajar más bien en los comercios en el tema reciclaje. Otros creen necesario hacer una evaluación. La suspensión en sí creo que no es del cobro porque sería no cobrar nada, porque ahorita lo que está vigente es lo que se rige, entonces si suspendemos el cobro no hay dinero para la recolección. Pero sí, yo creo que sería bonito, pues ya la señora alcaldesa dijo hablar, negociar, pero también ahora que están acá docentes bastante grandes, los cuales hablaron, pues ver cómo podemos también empezar a educar. Creo que se debe hacer un proyecto donde la municipalidad en conjunto con los comercios separemos la basura. Creo que ahí está el éxito de nuestra recolección. Incluso podríamos pensar en dos tarifas, los comercios o locales o viviendas que separan la basura y las que echan todo revuelto. Un problema que tiene varias décadas de estar ahí, un expediente con más de mil folios, una evidencia de la incapacidad administrativa municipal que ha tenido este cantón por varios años y una desatención total por parte de este consejo municipal y de la administración que ustedes pusieron respecto a esta temática. El presidente municipal, David Araya, dijo que se concretará una reunión entre los comerciantes y la administración municipal. Con esta venida de los señores de la Cámara, este consejo municipal, de verdad, la administración los escuche, programe una reunión con el Pleno de la Cámara de Comercio y con la mayoría de comerciantes afectados para darle una resolución definitiva a este tema. Se espera que el próximo martes venga a conocer los resultados de esa reunión para tomar alguna decisión al respecto.